Llegaré siempre hasta el final, con pasión y fuego te devoraré En tu corazón yo lo llevaré y sentirás el dulzor del deseo En tu ser la ilusión nunca acabará y los sueños que nos envuelven a los dos Y tu amor yo lo sentiré y llevaré mi calor a través de tu piel otra vez Te necesito junto a mí, siempre sin ningún temor En la dulce tentación del amor No puedo estar sin ti, no me imagino así Te necesito si no estás, mi dolor te devorará No puedo estar sin ti, no me imagino así Te necesito si no estás, mi dolor te devorará No puedo estar sin ti, no me imagino así La ilusión